Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y me da mucho gusto saludarlos y ahora platicarles de una página que me encontré en línea, que tiene material muy exclusivo y donde tuvimos la oportunidad de comprar algunas cosas, se tardó un poco el envío porque creo que algunos eran pre-order y ya que estuvo disponible pues ya nos acaba de llegar el paquete y entonces pues vamos a darle apertura con todos ustedes para que vean exactamente que fue lo que nos llegó antes que nada quiero comentarles que muchas veces lo que puede suceder con los envíos sobre todo de páginas como esta que les voy a mencionar ahorita que son, no es propiamente Ebay, no es Discox que en ambas páginas los usuarios que están vendiendo su mercancía van a correos y te lo mandan sino más bien cuando es una empresa y Amazon en ese sentido absorbe muchas veces los gastos de importación y todo esto pero puede pasar que si compras en una empresa como pues digamos compramos directo en Warner o en Warner Tower Music o en Sony Music o lo que sea te lo manda la misma empresa, te lo manda con el valor declarado y muchas veces puede pasar que te llegue por ejemplo esta leyenda que dice cobrar al entregar entonces eso quiere decir que tienes que pagar un extra por la importación de los discos y bueno pues a todos nos puede pasar, nada más hay que estar prevenidos para cuando eso suceda son cosas que nadie puede asegurar y nadie puede anticipar o sea puede ser que llegue libre de impuestos, puede ser que no pero bueno así son las cosas y bueno pues dicho lo anterior abramos el disco porque además yo espero que estén cerrados porque ya me pasó una vez que así vienen con estas leyendas de que revisión previa y todo eso y entonces vieron que eran discos y de todas maneras los abrieron y algunos tenían hasta dedos de que los sacaron y no es necesario pero bueno esperemos que que este no es el caso que nada más hayan revisado que efectivamente eran discos lo que venía aquí y este pues ya a ver esperemos que estén este como debían estar desde la tienda entonces a ver vamos a ver donde la puedo abrir porque ahora si que le pusieron cintas por todos lados y vamos a a darle porque además parece caja de pizza así como se ve esto entonces vamos a tratar de justamente vamos a tratarlo así como si fuera una pizza entonces aquí le levantamos tantito así va y entonces parece que ya abrió abrió ok vamos a ver justamente esta es la página y nos mandaron un sticker de logo de la página se llama iam8bit.com y a que significa a que se refieren con esto bueno yo soy 8bit esto nos lleva a videojuegos y justamente es lo que está pasando estos son justamente el checklist de lo que compré está llegando muy bien embalado este con vamos a deshacernos de la caja por allá está bien embalado rompieron un poco esto nada más para revisar que que fuera lo que compré pero no se ve que hayan este alterado los discos de ninguna otra manera entonces estamos contentos iam8bit es una página que se encarga y se los voy a enseñar en estos momentos porque aquí tengo la página entonces por ejemplo vamos a a mostrarles que ellos tienen cosas de videojuegos están el de Persona 5 aquí está Hero of Time que es la música de la leyenda de Zelda entonces tienen todo este contenido que además de vender este ropa pins pues a nosotros nos interesó mucho entrarle a esta parte que es la de vinil y entonces aquí puedes ver encontrar soundtracks como el de Guild Wars o por ejemplo este es el de la caricatura Steven Universe este es un comentaje de Comic Con exclusiva pero por ejemplo el famosísimo juego Cuphead aquí está este es la música de Pokémon Oro y Pokémon Plata en vinil y así por ejemplo Sunset Riders y así tienen bastantes bastantes cosas que son como muy interesantes Rocket League Uncharted Ratchet & Clank wow este no lo había visto Killer Instinct hay muchas muchas cosas y es muy muy interesante ver que se le dé el respeto a la música de los videojuegos a la que con la que nosotros crecimos y la de los juegos de ahora que ya están disponibles entonces pues vamos a mostrarles en este momento únicamente lo que compramos o lo que por fin nos ha llegado entonces quitamos el el este y pues nos llegó a la que ah claro los discos vienen por fuera aquí está el Uncharted 4 que este obviamente ya no viene en el Shrink Wrap este wow que padre está bueno vamos a hacer un review más 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 detallado de cada uno de estos discos ahorita nada más los voy a enseñar para que los vean este es el de Uncharted acá nos llegó justamente uno de los clásicos de la música de videojuegos que es el Killer Cuts el disco de Killer Instinct esto solamente estaba disponible en CD y lo estuvo así durante muchísimos años y ahora por fin tenerlo en en vinil para mí es ah se me hace agua la boca no tenemos también esta cosa que es muy interesante que es un soundtrack de Power Rangers que es el original soundtrack de la serie que tiene este los temas de justamente Mighty Morphin Power Rangers eh ven aquí atrás viene la imagen del Megazord y el Track List ¿no? que que trae Go Go Pago Rangers la versión larga y otras cosas y uno de los juegos más interesantes de Arcade que hubo en los 90 y que también tuvo una versión en Super Nintendo que fue muy importante y también en el Sega Mega Drive o Sega Genesis fue un juego que se llamaba Sunset Riders entonces esta también es la primera vez que se puede conseguir el soundtrack del juego en vinil y es muy interesante sobre todo este arte ¿no? el juego es un cerrado pero aquí tiene como si fueran balazos y este aquí se alcanza a ver más ¿no? y además dice edición de 25 aniversario se ve que es un vinil transparente es un 10 pulgadas a diferencia de estos por ejemplo 10 pulgadas 12 pulgadas ¿no? el formato tradicional y este es como el formato de los EPs porque todavía está un formato un poquito más pequeño que es el de 7 pulgadas entonces bueno iam8bit.com manda a México y me estoy enterando también que muchos de estos lanzamientos están disponibles en amazon.com.mx con precios este reducidos entonces ya sea que quieran entrar directo a la página de iam8bit y lo lo compren este bueno la ropa los pins o los soundtracks este también en amazon están disponibles en iam8bit puede que si esté disponible el material en amazon puede ser que no pero bueno son oportunidades que hay este para conseguir más música en vinil y a mí me emociona mucho tener estos discos ahora entonces bueno hasta aquí vamos a dejar esta sección de en vinil ya después haremos una reseña más a fondo de cada uno de estos discos para que pues no perdamos este no le quitemos importancia a cada uno en este segmento y podamos verlos con más calma entonces pues muchas gracias por acompañarme déjenos sus sugerencias y comentarios obviamente acá abajo en donde están los comentarios y este pues muchas gracias por acompañarme en otro en vinil yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en el próximo conmigo